GA7 Elite 1 nivel 60 es el mapa del miniboss y nos vamos a traer un ward, el mejor que tengan, en este caso me traigo un midnight, nos vamos a traer nuestro mejor vanguard, nuestros dos mejores healers, nuestros dos mejores tiradores, me van a disculpar por traerme a esta blue poison, pero es que lo he intentado con Mei y no me da el daño, lamentablemente estoy bastante jodido en cuanto a tema de skills de operadores y demás, casi todos pues la tienen por nivel 4, así que esta blue poison si la tiene nivel 6, pero eso, en fin, cualquier tirador, nos vamos a traer un tanque defensivo, nos vamos a traer un DP killer y nos vamos a traer un fast redeploy, ya está, no necesitamos más, bien, nada más empezar vamos a poner al vanguard en esta casilla acá, pegándole a la torre de control, junto con el DP killer, seguiría nuestro tirador, el primer tirador, volviendo hacia la zona de abajo, para no abusar mucho del mapa, no voy a usar a esta blue poison para reventarme al miniboss, pero bueno, acá lo que importa es reventar esta torre lo más rápido posible, tiene que ser antes de que este caster que está a la izquierda, que ya se está empezando a mover, llegue. Y hablando del caster, lo que vamos a hacer es poner al fast redeploy en el momento en el cual está en esta casilla de acá, bien, a partir de acá es simplemente poner uno de los healers en esta zona de acá, ahora pondríamos al segundo tirador viendo hacia abajo, bien, cuando ya esto esté estuneado podemos retirar al fast redeploy, y cuando esta torre esté tomada ya también podemos quitar a este DP killer, bien, vamos a poner al guard en esta casilla de acá, y al siguiente healer en esta zona de acá, viendo hacia arriba. Ahora vamos a poner a ese lord, a ese guard, a lo que se han traído en esta casilla de acá, y lo único que tenemos que ir haciendo es ir baiteando los tiros de estos tontos que hoy van viniendo para acá. Entonces, ponemos al fast redeploy, bueno, a ver, baitenlo afuera de la zona de la otra, no hagan la misma estupidez que yo, en fin, quitamos a este guard, ponemos al tanque, y ahora vamos a poner al DP killer en esta casilla de acá, bien, hacia la derecha. Entonces, aparecen estos tontos de acá, vamos a activar la skill de este guard, en caso de que lo hayan traído. Y ahora, en cuanto aparezca el miniboss, lo único que tenemos que hacer es tirar la skill de este guard. Y ya está, como ven acá la blue poison no le está pegando al de la derecha, para no abusar tanto, pero bueno. Bien, ahorita acá se van a juntar unos cuantos, voy a activar la skill de Cuora, para que no se me pasen. Pero bueno, como ven, es que literalmente una melanfa a nivel 40, esta skill estaba, ah, estaba a nivel 4, creo que lo mostré, pero bueno. Que con melanfa así de bajita ya basta y sobra para eliminarse el miniboss, es muy sencillo. Bueno, también le estaba pegando la cross, y la cross es elite 1 nivel máximo, y ella tiene la skill a nivel 6, si no recuerdo mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!